Pues buenas noches amigos, nos quedamos un poquito sin pila, pero ya estamos aquí de vuelta. Acá están los brincolines, los panes, las gorritas de nata, ahí están. Acá las crepas, acá están las pizzas, acá fruta, aquí a este lado está lo que nunca debe faltar a una fiesta, el tequilis, el tequilita. Un saludo para el web, el Catrín Toribio que radica en San Mateo también. Ahí va la banda, La Auténtica de la Barca. Vamos a ver eso que dice que es bonito de la vida. Inicia el mariachi. Claro que sí. Y pues bueno, ahorita ya no tardan en iniciar la banda, La Auténtica de la Barca, aquí en este bonito pueblo, El Loreto, Jalisco, municipio de La Barca. Y pues ya estamos aquí, al pie del cañón nuevamente. Y pues esto no tarda, no tarda en iniciar. Ahí agradecemos la invitación de los hijos ausentes de Loreto. Hicieron lo posible para llevar a todas estas fiestas y bien para que Sofía y su amigo y servidor Aldo Mare se quiten el presente. Ahí viene el Manuel, hay una tronca. Ahí viene el Manuel, hay una tronca. En cuestiones y amores, no de mil excepciones. Luché siempre pensando en todo ser primero. Fui feliz a mi modo, aún sin tener miedo. La nueva Navidad, te voy a dar un tesoro. Mis padres y familia, a quien quiero y a uno. Me ha dado lo que quieren, porque tan amancito. La dicha madrenza, de tener a mis hijos. No me enleguen las cuentas de lo bueno y mal el tío Quiero verlos a todos rodeando mi letrío Quiero poner mis ojos en su rostro que el tío Porque quiero llenar en él los ojos de mis hijos Solo quiero llenar en él los ojos y darte sus bendiciones Y cuando llegue el momento de mi partida Gritar a los cuatro vientos ¡Qué bonita es la vida! Es la buena Navidad que te llaman un tesoro Mis padres, mi familia, a quien quiero de amor Me ha dado lo que quiere por invitar el tío La dicha human inmensa de tener a mis hijos No me entreguen las cuentas de lo bueno y mal el tío Quiero verlos a todos rodeando mi letrío Quiero poner mis ojos en su rostro que el tío Porque quiero llenar en él los ojos de mis hijos A pesar de todo lo podemos decir Y enseguida por ahí Amor de Montero también para Amor de Montero para el amigo David Que me dedica en Pachuca Soy el amigo David MC Con el amigo David enseguida Vamos con eso que dice A pesar de todo Del Rey Amor de Montero Amor de Montero Amor de Montero Federico Amor de Montero A pesar de todo lo que pasa, 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 a pesar de todo lo que pasa me sucedió me acostumbro a llegar a las 10 o 11 de la noche espérense a las 11 de la noche para que vean ya que empieza un Nico Flores el original van de limón esto va a estar a reventar Erika 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 Hernández está muy solo espérense a las 11 ahorita veas pronto estamos ahí las chicas de maquillar todavía y bueno acá por este lado la comitiva de los hijos de la suerte de Loreto ahí tienen ya la camioneta bien parqueada y hasta el pool de refrescos y tequila ahorita van a, ellos regalan visto a a la gente ahí para que se entonen yo no quisiera ver de despedida dentro del emoción me paren del alma pero que voy a hacer bueno ahorita ya está llegando la banda, la banda de la auténtica de la barca no sé si se va a empezar a las 9 o 9 y media y no lo vas a ver no creas que lo hago pero va a haber música a las 3 de la mañana para que se vengan el día de hoy me tocó venir a las mañanitas y aquí yo a las poco antes de las 6 de la mañana y todavía hay gente aquí pisteando yo me fui a las 8 y media y aquí se guían los manos pisteando aquí son de carrera la larga ¿eh? aquí se termina Aquí se termine este último cero Me voy de tu vida Porque te quiero Te dejo el verdad Te llevo el semón De tu felicidad Te dejo el verdad Aquí se termina Aquí se termine este amor Mi cero Me voy de tu vida Porque te quiero Te dejo el verdad Me quemo en esa voz De tu felicidad Aquí se termina Aquí se termina este amor Mi cero Me voy de tu vida Porque te quiero Te dejo el verdad Que me quemo en ese amor De tu felicidad Ahora si con esta canción Despedimos la ruleta Claro que si Gracias Adrián Sánchez Saludos para Lupita Pantoja De Loreto De parte de Adrián Guadalupe Sánchez De Salamea Jalisco Ay como que eso huele como a romance Saludos para ellos dos Para Adrián Sánchez Eso que dice la ruleta Guadalupe Guadalupe Adrián Sánchez Ay como me patrofio aquí el asunto Lupita Pantoja Y Adrián Sánchez Se fotógrafo eh Ahí me invitan a la boda La ruleta del amor Voy a jugar En mi partida Quiero ganar este amor Seré el dueño de tu vida La ruleta del amor Apostaré en lo que pidan Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida No permitas que se pierda La ruleta del amor Lo mejor de nuestras vidas Si quisieras darle vuelta En la ruleta corazón Ganaríamos la partida La ruleta del amor Y al trece pongo mi vida Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida No permitas que se pierda La ruleta del amor Lo mejor de nuestro amor Lo mejor de nuestras vidas Al cinco pongo mi vida Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida Y al trece pongo mi vida Y al trece pongo mi vida Al trece pongo mi vida Al trece pongo mi vida No permitas que se pierda Gracias.